y amigos míos cómo están siendo míos una vez más a su canal favorito de chicos y grandes y para todos aquellos que se ponen nerviosos a la hora de cobrar el famosísimo chuta en el fútbol rápido o fútbol sala hoy amigo te traigo un regate espectacular maravilloso que humillaremos al portero de una manera descabellada o si amigo práctica lo y serás el rey de la cancha no olvides dejar tu corazón así como ella no me lo dio de este vídeo para que podamos seguir haciendo más tutoriales de esta sección ya para no aburrirlos vamos a darle como les dije en un principio este regate es especial para fútbol rápido para fútbol sala pero amigos ahorita voy a hacer el ejemplo en una cancha de fútbol 11 que también es válido hacer en este campo de juego como primer paso vamos a conducir el balón en dirección hacia la portería y cuando estemos cómodos y cuando veamos que el portero está más o menos a tres o cinco metros vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia el frente de forma diagonal y rápidamente vamos a pasar nuestra pierna no dominante por enfrente del balón haciendo una pequeña bicicleta hacia adentro y vamos a frenar el balón con la misma pierna que hicimos la bicicleta paso número 2 vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna no dominante hacia nuestra pierna derecha y en cuestión de segundos inmediatamente vamos a hacer la famosísima elástica invertida saliendo como todos unos campeones hacia nuestro lado dominante paso número 3 combinaremos estos dos pasos anteriores y así tendremos esta jugada que romperá caderas al portero el tip más importante que te recomiendo es que practiques demasiado el movimiento del paso número uno ya que es el movimiento vital para este maravilloso regate y también te pueden servir para otras jugadas que son muy 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 famosas en el fútbol y si eres nuevo no olvides suscribirte y activar esa campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo y poderoso vídeo humillando a los rivales esta jugada es muy efectiva la verdad sí pero bueno qué pasa pues nombre a practicar hermano a practicar a practicar no 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 pero 100 More times than I can get out